La verdad que estamos muy contentos, no solamente las agrupaciones estudiantiles que estamos siendo un poco, no pioneros, pero sí organizando esta instancia en donde se acercan los estudiantes a debater de todas estas situaciones que nos atraviesan y que son transversales a lo que es nuestra vida académica y que cada día se ven afectando más lo que es nuestro desempeño y nuestra presencia en lo que es la Universidad Nacional. Así que estamos debatiendo sobre ejes temáticos centrales que si bien se abre el debate tienen que ver con un desarrollo de políticas de bienestar que incluyen becas, comedor, el acceso a la vivienda que hoy en día es muy complejo para los estudiantes. También volvemos a traer lo que es la discusión del transporte, el sistema de transporte que merecemos nosotros no solamente como miembros del claustro estudiantil sino también como miembros de la comunidad y también estamos hablando de lo que es el presupuesto educativo y nos estamos pronunciando, como siempre, en contra del desfinanciamiento de la educación pública. En un contexto de eleccionario como es este año 2023, que en octubre se vienen las elecciones presidenciales, es un buen momento para hacer pedidos, reclamos, o bien también para valorar los derechos que tenemos. Tal cual, yo como decía al principio celebro la instancia en donde nos podamos juntar a debatir y a remarcar un poco de por qué la universidad pública es pública y por qué tiene que seguir siendo de esta manera, por qué no tiene que ser arancelada y nos vamos a pronunciar siempre en contra de aquellas ideas que atentan en contra de la democratización de la universidad pública. Me parece fundamental la instancia y ver que los estudiantes están comprometidos con la causa y también que quieren llevar la voz en contra de estas ideas me parece fundamental, porque la única forma que uno defiende la educación pública es estando y adentrándose en el debate y pronunciándose en contra de estas ideas que van justamente avasallando nuestros derechos. ¿Hay esperanza o hay temor en el claustro estudiantil en este contexto de elecciones? La situación proclama un poco de miedo. Yo creo que a nivel más personal no se esperaba un resultado electoral como fue el de las PASO, pero creo que se está tomando conciencia no solamente desde el claustro estudiantil, sino también de la comunidad de cuáles son las ideas que proponen ciertos candidatos a presidente que eso me pone contenta y la verdad que me deja más tranquila en pos de que la gente se esté informando y está viendo cuáles son estas ideas. ¡Gracias!